aquí esta redoma esta rotunda tiene una puerta un portón de entrada qué bonito está el cielo hoy es contraste de las nubes todo eso es allá en la zona de los recifes, en los Alpes, qué cosa más bonita así esto parece el Libroníano. ¿Qué tal familia? ¿Todo bien con ustedes? ¿Con ustedes o qué? Bueno, vamos al camino de la casa. La verdad que el cielo hoy está con unos contrastes, unos contrastes muy bonitos, un buen contraste y decidí hacer un videocito. Hoy está bastante diferente. Hoy, pues, ahorita este video es relacionado con el cielo. Ahí está la montaña al frente. Acabo de arreglar esa casa al frente. Está bien bonita, ¿verdad que sí? Bueno, y allá, pues, están los dos puentes. El primero es del tren, del convoy. Que es el que va así a París. Y la autopista, pues, la autostrada que es la Roga, que es el puente Roo, también en la misma dirección. Así a París, a la capital. Y va el tren. ¿Qué? No da para verlo. Ya estábamos muy abajo del puente. No da para verlo. No da para verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, un gran abrazo de este vosso amigo y servidor. Gracias por ver el video.